Experimento 30 En este experimento vamos a demostrar la teoría que les di acerca del dióxido de carbono en la que nosotros en nuestra respiración exhalamos este gas Bueno, en realidad todos los experimentos que hemos hecho, tal vez estos se los debí de haber dicho desde un principio se componen de un método científico, la experimentación es una de las partes Para hacer un experimento o análisis completo sobre algún fenómeno se siguen estos pasos el título, en el cual se pone el título de la investigación de realizar el objetivo, que se quiere lograr con esto en la introducción va la teoría relacionada, o sea, toda la información por ejemplo, todo lo que les dije en el experimento anterior sobre el dióxido de carbono sería la teoría la hipótesis es que quieren comprobar con los experimentos o que resultados esperan tener y el experimento ya es lo que nosotros hemos venido haciendo en esta parte se componen de los materiales las sustancias que se utilizan y los procedimientos ya en la parte de resultados pues se colocan todos los resultados que salieron no se escribe nada, nada más se colocan los resultados ya en las comparaciones es donde se comenta cada uno de los resultados obtenidos en el experimento y los resultados se comparan con la hipótesis en las conclusiones se coloca el por qué salieron estas cosas por qué salieron los resultados qué variaciones hubo respecto a la teoría y por qué se cree que hubo variaciones o por qué se cree que salió correcto ya en la bibliografía es poner de dónde se sacó la teoría y de dónde se obtuvieron los experimentos para que otras personas que quieran realizarlos y comprobar sus resultados sepan de dónde se obtuvo todo por eso desde que inicié esta sección he puesto en los videos el título de los experimentos si quieren que les dé la introducción de las secciones anteriores nada más dejen un comentario en el video se los mandaré ya si quieren hacer todo el análisis de un fenómeno aquí pueden observar la hoja en este caso el título ya lo indicamos el objetivo como les dije al principio demostrar que el dióxido de carbono sale de la respiración la teoría ya se las di toda en el primer experimento nuestra hipótesis es ver que el gas que liberamos es dióxido de carbono así que ahora vamos a la parte del experimento para esto los materiales que vamos a necesitar son un popote un tubo de ensayo vacío agua de cal si ya se les terminó recuerden que pueden hacer más no importa si se les acaba por ejemplo a mí ya se me está acabando recuerden que este material lo pueden conseguir también como cal en cualquier tienda de materiales de construcción la pipeta la gradilla ahora lo que hacemos es destapar el agua de cal tomar con la pipeta y llenar el tubo vacío una tercera parte de esta sustancia puede ser un poco más un poco menos usa los dedos si quieren para medir cuantitativamente y cualitativamente cuantitativamente se refiere a mediciones exactas y cualitativamente se refiere a con la simple vista o con cálculos aproximados ahora lo que hacemos es colocar el popote dentro del tubo de ensayo y empezamos a soflarle de tal manera que se hagan burbujas no muy fuerte porque como vieron empieza a derramarse sustancia y no muy suavemente la desventaja de este experimento bueno para algunos a lo mejor es un alivio no me pueden escuchar hablar pero para otros a lo mejor se les aburre nada más que están viendo esto y no puedo hablar seguimos soplando un poco más incluso si quieren pueden exhalar digo inhalar todo el oxígeno que puedan y luego lo liberan aquí en el popote pero de manera lenta para que no se les vaya a derramar más líquido cuando vayan a inhalar no se les ocurra inhalar cuando tengan el popote dentro de la boca lo que van a hacer es atraer líquido y puede que se lo beban accidentalmente por eso esto lo tienen que hacer con cuidado una recomendación es no pongan el popote hasta abajo para que no utilicen mucha fuerza para soplar porque eso haría que se derramara más después de un tiempo podemos ver aquí como el líquido empieza a cortarse incluso se volvió más blanco también si ven el popote está más blanco esa es la prueba del dióxido de carbono de su existencia ahora comparamos con esta agua de cal y vemos como incluso agitamos y el agua de cal no se vuelve tan blanca como en como en este tubo de ensayo seguimos agitando la agua de cal que está tapada y sigue conservando un color transparente pero esta se está tornando blanco igual que en el experimento anterior esto es porque igual que en el experimento anterior el dióxido de carbono está reaccionando con esto entonces con este experimento comprobamos que lo que exhalamos es dióxido de carbono en la respiración así a grandes rasgos lo que ocurre es que al inhalar inhalamos el oxígeno que este mediante algunos conductos ya sea los alveolos la faringe la aringe se dirige a todo el cuerpo a través de los del cuerpo y dentro de las células hace varias reacciones que lo convierten en dióxido de carbono y al exhalarlo eso es lo que lo que sacamos esta sustancia pueden leer más en internet o en otros libros si quieren conocer por completo este proceso de la respiración con esto concluimos este experimento los esperamos para el siguiente de la respiración Gracias.